Bueno, ahí, Caritas es una entidad de la Iglesia Católica, está absolutamente identificada y tiene un compromiso. Yo creo que la Iglesia Católica no sería lo mismo si no tuviese esta dimensión de la caridad que ofrece Caritas, ¿no? Y es una entidad que es el rostro visible de la Iglesia, organizado para hacer la solidaridad. Caritas no condiciona ni a las personas que llegan a pedir ayuda por su religión, ni a los trabajadores que están, ni a los voluntarios. Y ahí sumamos esfuerzos con otros para hacer llegar a todas las personas y hacer un mundo más justo y más solitario, si es posible. Como dimensión personal, bueno, pues yo he pasado por, yo soy creyente, soy practicante, pero he pasado por diferentes etapas. Yo soy de un pueblo de Ávila y recuerdo cuando llegaba a Barcelona con 18 años, me dije, se acabó. Todo lo que he vivido allí, ya está. Y sí que tuve la gran suerte de descubrir aquí una Iglesia alegre, dinámica, una Iglesia pascual que celebraba y que vivía el compromiso. Y entonces eso, pues, bueno, me dio una visión y me acercó a una Iglesia un poco diferente a la que yo había vivido, pues, de la infancia y de niño, ¿no? Bueno, después tuve la gran suerte de hacer las prácticas de trabajo social y en el año 83, Manuel Lecha, que entonces era el delegado de Escopal de Migraciones, pues fue al ICES a pedir alumnos para que hiciésemos un estudio a ver por qué llegaban tantos subsaharianos que a que el momento lo cerraba. Y, bueno, algún gusanillo de migración que voy a tener, pues, me apunté. Y desde ese momento, desde el año 83, estoy vinculada con la entrega de migración. Entonces, bueno, para mí es la cooperación, como hay, con el desenvolvimiento, como hablábamos en Cáritas, es una doble moneda, ¿no? Es la cara de la moneda. Por una parte está la emigración fortosa, de mucha gente que tiene que salir porque no tiene condiciones que no estar desde la origen. Y, por otra parte, aquí podemos tener una oportunidad de implicar a los inmigrantes para el desarrollo de sus comunidades, pero también haciendo re-recharge aquí, porque es el compromiso aquí también el que nos puede llevar a comprometerse más allá.